Buenas tardes, ya estamos de nuevo al aire. Un gusto que estén y que nos estén acompañando hoy con muchas novedades. Yo les dije que esto es una tarea que vamos a hacerla con muchísimos expertos internacionales y que estamos incorporando de a poco. Nos quedan pocas clases, aviso, para que podamos terminar el video y podamos subirlo y podamos evaluarlo entre todos. Por lo pronto, hoy vamos a tener la visita de dos destacados maestros latinoamericanos. Uno se llama Carlos Espinoza y es de Ecuador. Él les va a decir la localidad y a qué se dedica. En general son maestros que están dando clases en primaria y en secundaria. Y la otra es Anilu Guzmán, perdón, Anilu, que es la, o también una docente, pero es de Nuevo León de México, para que ustedes vean cómo ellos encaran este tema de colocar tecnología al servicio de los alumnos y de trabajar en la virtualidad. Así que sin más, ya vamos colocándolos o agregándolos a la pantalla, aquí los tengo, al profesor Carlos Espinoza y a Anilu Guzmán para que ellos den inicio a la clase del día de hoy, que es la clase número 12. Así que adelante, profesor Carlos, y usted se encarga de presentarla a Anilu y cuénteles qué herramienta es la que usted considera fundamental para trabajar con alumnos de primaria y secundaria. Adelante. Hola, hola, mi querido Américo. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Tito, saludos a Erika, que siempre la gente que está tras bastidores, pues es la que hace el gran trabajo. Nosotros solo salimos en pantalla. Bueno, yo soy el profesor Carlos Espinoza, soy docente en el nivel secundario en un colegio de Guayaquil, Ecuador, en el área de lengua y literatura. Digo, sé poquito o mucho sobre muchas herramientas digitales que compartimos particularmente, coincidimos con América y Ana Luisa en una comunidad de aprendizaje que se denomina NRPA Hispanoamérica, nuestra red personal de aprendizaje de Hispanoamérica, donde estamos muchos docentes de todos los países latinoamericanos, sumados a compañeros españoles que también conjugan con la filosofía de la comunidad virtual, del cláster virtual, docente, que es compartir y vivir. Y soy también, por este tiempo, el líder del grupo de educadores Google de Guayaquil en Ecuador, donde tenemos cuatro grupos eje actualmente. Bueno, les voy a presentar para que ya de una vez inicie a mi querida y gran amiga, yo siempre le digo a mi gran mano derecha, Ana Luisa Guzmán, más conocida como Ana Lu, ella es de Nuevo León, México. Sí, se desempeña, es maestra, maestra como todos de vocación y formación, pero ya les cantará detalle qué está haciendo en estos dos últimos años de confinamiento dentro de su institución y ella va a entrar directo a darles el nombre de la herramienta y una pequeña presentación a ver cuánto tiempo tenemos, que para nosotros es difícil conjugar estas píldoras porque nos encanta pues compartir y hablar bastante y América lo sabe. Ana Lu, bienvenida, pues tú inicias y presentas, dices algo sobre ti y presentas y vamos de lleno al trabajo con la herramienta. Perfecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Ana Luisa Guzmán, mejor conocida como Anilu Guzmán. Me desempeño en un colegio particular en Nuevo León, México. Por acá los esperamos con gusto el día que quieran agarrar un poquito de calor, ahorita que ustedes están en invierno y nosotros estamos a unos agradables 37 grados centígrados. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto compartiendo con ustedes. Hace dos años que empezó mi aventura por Google. Inicié a capacitarme con el nivel 1, luego a los meses hice nivel 2 y hace pocas semanas acabo de obtener mi certificado como trainer. Entonces, muy agradecida con todo a la RNPA, que es una comunidad de aprendizaje fantástica, de la cual se aprende todos los días y siempre hay personas dispuestas a apoyarnos, así que los invitamos muy cordialmente si quieren por ahí unirse a nuestra red. Son todos bienvenidos. Y pues bueno, lo que me dedico actualmente en el colegio es a capacitar a los maestros y acompañarlos en esa formación y aplicación de herramientas tecnológicas en el día a día en el aula, sobre todo ahora que están aquí en México dando clases únicamente en Nuevo León de manera virtual. Entonces, esta invitación es para presentarles la herramienta de Wakelet. Wakelet es una herramienta muy útil y es una herramienta pensada desde un principio para maestros y con el uso para el aula educativa y para trabajar con los alumnos, pero sí me gustaría aclarar que no es exclusiva para que lo usen los docentes. Si nos desempeñamos en alguna otra función o nuestro trabajo es en una oficina, también nos va a ser muy útil. ¿Por qué les digo esto? Porque primeramente es gratuita y no tiene límite. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes la presentación que hicimos a hacer un momento. Deme un segundo. Estoy teniendo aquí un detalle con la señal de internet. Permítanme un segundo. Listo. Aquí la tenemos. Y, pues, bueno, les vuelvo a repetir, Wakelet es una herramienta que brinda muchos beneficios para todos los educadores. Es una plataforma que es 100% gratuita, como les mencionaba hace un momento, y nos permite guardar y organizar todo tipo de contenido que nos vayamos encontrando en la red. Y no tiene un límite para ir guardando todo lo que nos interesa. ¿Quién de nosotros no ha tenido esos días en los que estamos buscando materiales para compartir con nuestros alumnos, para ir haciendo nuestros materiales y curando contenidos para trabajar con los chicos en clase? Y nos encontramos con un video, con un PDF, con una imagen, con algún tweet que se nos hizo por ahí interesante y lo ponemos... Ana Luisa, espera un segundo que no está saliendo tu presentación. A ver, por favor. Ahí está. Ahí ahora aparece. ¿Ya está apareciendo? Ahora sí. Adelante, adelante. Ok. Bueno. Como les decía, es una herramienta gratuita. Es útil para los maestros de una forma impresionante que ahorita lo vamos a ver. Y es muy, muy intuitiva. Ahorita les vamos a presentar de qué manera pueden ustedes crear una cuenta y empezar a utilizarla. Lo primero, lo primerito que debemos de hacer, perdón, es teclear en la barra. Vamos a teclear wakelet.com. Aquí como pueden ver en la imagen. Y vamos a iniciar. Por aquí les voy a presentar un GIF que les voy a dejar por ahí en la presentación. Pero sí me gustaría tener la oportunidad de presentarles, si me permiten un segundo. Les voy a presentarles, si me permiten un segundo, les voy a presentarles, si me permiten un segundo, que tengo aquí un detalle con el internet que no me está permitiendo compartirlo. No están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, no está muy bien. Ok, dame un segundo. Voy a compartir toda la pantalla para no tener ningún problema. Y por aquí tenía el aquí. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, bueno. Ahora sí. Entonces, como les decía, ahí perdón por el inconveniente, vamos a teclear wakelet.com. Nos va a salir esta pantalla. Y lo que tenemos que hacer es muy, muy, muy sencillo. Vamos a dar un clic en el botón de Regístrate. Posteriormente, lo que vamos a hacer va a ser elegir una de las cuentas, si nosotros usamos una cuenta de Apple, o si tenemos de Office, o tal vez queremos ingresar con nuestra cuenta de Facebook, o incluso con una cuenta de Gmail. De correo, perdón. Y aquí yo lo que sugiero, si tienen una cuenta de Gmail, la utilicemos. En este caso voy a dar un clic y me va a salir esta pantalla. Aquí me estarían saliendo todas las posibles cuentas que yo tenga hechas. En esta solamente tengo una. Voy a elegirla. Y esta es la ventana, la ininterfaz, perdón, que les va a salir. Lo que tenemos que hacer es crear nuestro perfil. Es muy sencillo. Si se dan cuenta, es dar un clic por aquí y vamos a subir una imagen que queramos compartir como nuestra foto de perfil. Aquí nos va a salir nuestro nombre de usuario. Y lo que tenemos que hacer solamente es darle un clic en este botón para crear una nueva colección. Cuando yo creo una nueva colección, esta es el interfaz que me va a salir. Si yo presiono aquí, tendría que elegir para subir una imagen, ya sea de la misma biblioteca que me ofrece, el mismo Wakelet, que son imágenes muy bonitas, pero también la pudiera yo elegir desde mi computadora. O incluso puedo elegir un GIF. Vamos a suponer que vamos a meter este, ¿sí? Entonces, este sería mi imagen para mi nueva colección. Posteriormente, lo que tendría que hacer es darle un clic en este espacio para darle un nombre a mi colección. Así como estoy creando el título, también es muy recomendable que estemos ingresando una descripción para esta nueva colección. Y aquí lo que resta hacer es darle un clic a este ícono con el símbolo de más para iniciar a ingresar ya sea un texto, puedo ingresar un documento, puedo ingresar una imagen o incluso un marcador. Únicamente quiero guardar una URL que me parece interesante, alguna página o puedo subir un PDF. Y aquí todavía tengo otro botón que es muy parecido al Waffle. Aquí si damos clic nos da varias opciones. Podemos incluir un tweet, un video de Flipgrid, un video de YouTube, incluso algún archivo de nuestro Drive o de OneDrive. Ya una vez que nosotros tenemos nuestra colección, aquí por ejemplo, voy a dar clic en una que tengo, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es invitar, la colaboración es algo muy importante para Wakelet. Esta herramienta es importante decir que nos permite el compartir, ya sea con otros maestros o incluso con nuestros alumnos, materiales de forma interactiva y de una forma que es más atractiva para que esas habilidades de colaboración que son muy útiles en este tiempo se desarrollen en nuestros chicos y de la misma manera entre nosotros como cuerpo o equipo docente. Cuando trabajamos en una institución es muy fácil aislarse y tener cada quien sus materiales. Y la verdad es que la colaboración entre maestros nos permitiría que el trabajo tan pesado que tienen ahora los maestros disminuya un poco porque entre todos vamos curando contenidos. Entonces, si yo quisiera invitar a personas a colaborar conmigo en esta nueva colección, lo que haría es, ya sea que solamente la quiera compartir con otras personas, en este caso esta ahorita está como privada, pero le puedo cambiar la visibilidad. Puede ser de manera pública, puede ser oculta para que solamente la vea a las personas a las que yo se las voy a compartir por medio de un enlace o puede ser privada. Por default nos aparece como privada. Tendríamos que elegir, por ejemplo, es como las opciones que te ofrece YouTube, ¿sí? Que aparece no listada, aparece privada y aparece pública. Bueno, esas son las mismas tres opciones que nos ofrece Wakelet. Repito, por default nos aparece como privadas. En este caso la voy a poner como pública y vean cómo aparecen los diferentes íconos, ¿sí? En los que yo pudiera compartir o simplemente exportarla como un PDF o insertarla incluso en un site de Google, en una de mis páginas o tal vez en el blog. Ofrece muchas, muchas opciones. O vean que también aquí aparece el icono de Classroom. Entonces, si yo copio, aquí me aparece que ya está mi enlace copiado y lo compartiría por correo electrónico, por incluso WhatsApp, si así lo deciden, o por Telegram. ¿De acuerdo? Esto es para compartirla, pero yo quiero colaborar con otra persona. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este botón y darle un clic. Cuando yo doy un clic, me aparece invitar a colaboradores. Aquí me da la opción de que lo haga por medio de un código QR o tal vez lo quiera hacer por medio de un email. Aquí, por ejemplo, pondría, no sé si tenga aquí cargado el del profesor Carlos. Déjenme ver. No, no viene. Aquí sería cuestión de ponerle el correo electrónico y se enviaría un correo al profesor Carlos para que él, independientemente en el lugar que esté, vean que él está en Ecuador y yo estoy en México. Américo y Tito están en Argentina. Entonces, esto nos permite colaborar sin tener la restricción de la distancia. Eso también es muy importante. Y por acá podemos administrar los colaboradores. ¿Cierto? Pero bueno, esto es la forma de iniciar. Aquí lo que es muy interesante y el que tiene humilde experiencia en Wakelet es el profesor Carlos. Así es que lo voy a invitar para que nos comparta cómo ha utilizado el Wakelet con sus alumnos. Adelante, profe. Encantado. Felicito a, si no nos también hagan por mi celular, a Iris por la gran bienvenida a nosotros dos, a Carlita ya le vamos a indicar, y Verónica, qué bien que ya te hayas animado a mostrar, no nos va a descargar el Wakelet. Entonces, déjeme primero, en este momento, porque ahora sí, para compartirles la pantalla. Muy bien. Correctísimo, vamos a ir a compartir con la pantalla para que no haya ese inconveniente. Bueno, me avisa Ana Luisa si ya estamos viendo esta pantalla de aquí, la del navegador. Correcto, una cosa que yo les recomiendo, ¿sí?, que utilicen el navegador Google Chrome, yo sé que hay otros navegadores de preferencia, pero muchas de las herramientas digitales que tenemos actualmente, me perdonan si voy rapidito, me dicen, porque la idea es que dejarles ese bichito de la curiosidad a nuestros futuros maestros, algunos de pronto ya están trabajando, para que siempre nosotros investigar y, lo que siempre digo, experimentar, practicar con la herramienta y no crean que esta herramienta es muy intuitiva, como bien dijo Ana Luisa, pero tenemos que experimentar y que vayan saliendo nuestros errores y busquemos la forma de adaptarla al contexto del trabajo con nuestros chicos, ¿no? Y que siempre estén organizados, por ejemplo, en el navegador me gustó cuando aceptó el isocrón hace un tiempito, ¿no?, ante el confinamiento que podemos tener una especie de acceso directo de nuestras herramientas preferidas y que también se organizen a parte superior, que hagan en su barra de marcadores carpetas de las páginas o sitios donde ustedes generalmente consultan o necesitan material para su clase. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, ya ustedes han trabajado con Spuzzle, están trabajando con Classroom, con Mentor, ¿no?, conocen algo de Geniali, por ahí trabajaron con el padre con el profesor Filipe Jiménez de Argentina, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con Wakelet, ¿no? Wakelet o Wacklet, ¿no?, en nuestro idioma, ¿sí? Y ustedes pueden ahí ver lo que es mi interfaz con mi cuenta personal, ¿no? Yo tengo también una cuenta de profesor con la cuenta, el correo institucional que ya les mostraré. Entonces, estos son los que yo he utilizado cuando ya ustedes comienzan a hacer sus colecciones, a partir del botoncito de aquí, ¿sí? Las pueden ordenar, ¿no?, por forma de crear, creadas, yo las tengo ordenadas para mejor ubicación de manera alfabética. Y muchas de estas colecciones, pues, yo las he, la idea es que nace como una herramienta para compartir, curar, organizar, clasificar contenidos. Acuérdense que antes los teníamos en la parte de nuestro escritorio, de nuestra PC de escritorio, nuestra portátil, armábamos carpetas. Cuando existían los disquetes, hacíamos guardar toda la información de las páginas, el material que nos gustaba en disquete. Después vinieron los pendrides e íbamos a una presentación, una charla tipo la del Profe Américo, espectacular, esas masterclasses. Y le solicitamos al expositor, al ponente, que nos guardara, que nos brindara esa información, que nos la guardara en el pendrive. Y así hemos ido acumulando, ¿no? Los que hemos vivido toda esa partícula. Américo siempre cuenta desde que prácticamente él dice, él creó la primera máquina, la computadora, la IBM, dice Américo, en forma graciosa, cada sábado nuestro conversatorio es extendido. Entonces, aquí tienen muchos materiales, colecciones, se denominan, que serían carpetas, así como sugieron, sobre diferentes temáticas, metodologías activas. Después les dejaré a Américo los enlaces de, por ejemplo, los diferentes grupos educativos que tenemos en la Telegram, donde inclusive tenemos un grupo dedicado exclusivamente a Wackele, como ustedes ya lo van a ver por aquí. Este de aquí, este es el Wackele que pertenece al grupo de Telegram, que es todo sobre Wackele en español, ¿no es cierto? Este es sobre Genely, sobre Full Classroom, de nuestra red personal de aprendizaje que les hablaba Américo, grupos de literatura. Esto es una guía manual de muchas herramientas y videos que ustedes están estudiando y que van ahí revisando. Y esta es de nuestra red personal de aprendizaje también, en conjunto con los grupos de G. Entonces, las colecciones sirven para compartir todo ese tipo de material, ¿no es cierto? Vamos a abrir uno para ir viendo qué es lo que podemos nosotros incorporar, cuáles han sido nuestras experiencias. Y de ahí me voy a saltar para que vean cómo se puede cambiar. Esto ustedes lo personalizan, como ya les indicó Anilu, con la imagen, ¿no es cierto? Le hacen editar y van personalizando. Le ponen un título. Para los que son adictos al asunto de las redes sociales, a la vista, Instagram, TikTok, a los seguidores en Facebook, Wackele también tiene algo parecido, ¿no? Aquí te indica cuántos elementos, es decir, cuánto material tienes entre documentos, archivos de drive, videos, etc. Cuántas veces han visto tu colección, ¿no? Esto es muy bueno. Y hace poco incorporó lo que ustedes pueden ver aquí, para aplaudir, levantar la manito, ponerle un corazón, una sorpresa, 100% los famosos íconos de emojis, ¿no? Esta es la que nos sirve para compartir, como les indicó Ana Luisa. Y aquí, pues, para invitar a otros compañeros a participar cuando queremos hacer un trabajo colaborativo. Entonces, ustedes pueden ir ordenando con añadir texto, pueden ir haciendo una especie de etiquetas o ir segmentando, ¿no? Para que iban clasificando, ¿no es cierto? El material que necesiten. Entonces, nos vamos acá. Quiero que vean uno. Me voy a cambiar, miren. Aquí tienen, a la izquierda, tienen un sitio muy especial. Esta fue una de las novedades presentadas por Waylet el año anterior. Estos son los que se denominan, están siempre a la izquierda de su panel. La herramienta trabaja muy bien también en su... Dentro de la Play Store para los dispositivos Android, o la Store para los dispositivos iOS o iOS, la app y se sincroniza con la herramienta con su cuenta, ¿no? Estos se llaman space o espacios, ¿no? Los espacios son las carpetas en donde, para que lo entiendan de manera sencilla, en donde podemos incluir mil y un colecciones, ¿no? Las carpetas donde podemos incluir mil y un colecciones. Solo los voy a mostrar para que digan, ah, porque ustedes tienen que profundizar, investigar este espacio que lo pusimos el año pasado a disposición de los compañeros del Clouster Virtual en Twitter. Nosotros, particularmente, yo soy muy aficionado a Twitter, porque ahí en realidad sí, siguiendo a las personas adecuadas, los docentes adecuados, podemos hacer muchos contactos, ¿no? Que se dio. Y ahí le llamamos al Clouster Docente, le llamamos el Clouster Virtual. Entonces, en el space, nosotros podemos crear diferentes colecciones y dentro de la misma pueden colaborar diferentes personas. Como ustedes van a ver aquí, vemos cuántos miembros, profesores de diferentes partes de Latinoamérica y de España, ¿sí? Se incorporaron aquí y son colaboradores, ¿no? Ustedes aquí lo encuentran, por ejemplo, aquí está Américo. Lo ven aquí, Américo, ¿no es cierto? Que es uno de los colaboradores. Entonces, está Susi Carló, que es compañera de Bolivia, maestra de Bolivia, una de las líderes de Bolivia, también es lo que se llama Embajadores, WECALET o WECALET, ¿no? Que es un lindo programa, Vida Vila de Perú, que cada uno creó sus diferentes colecciones, compañeros de España, que ustedes en algún momento habrán seguido, ¿no? Que están aquí y que desinteresadamente en algún momento se unieron y colaboraron dentro de las colecciones. Entonces, en los space comenzamos colecciones y cada maestro iba a su nivel e insertaba, ubicaba aquí, por ejemplo, sus colecciones de manera personal, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver colecciones y el material que ellos quisieron incluir. Ahora, cuando queremos trabajar de manera muy precisa y ahora que tenemos la oportunidad de trabajar en confinamiento, les recomiendo que trabajen en la computadora, ¿no? O sea, PC, la que llamamos de escritorio, o las portátiles, ¿sí? Aquí tenemos una campanita, ya les voy a indicar, donde vemos las reacciones, ¿no? Levantar la mano, que alguien se unió, que alguien sigue nuestro perfil, ¿no es cierto? Que han opinado con los emojis, sí que han opinado sobre nuestras colecciones. Entonces, aquí tenemos el botoncito del menú, el waffle que es de los nueve puntitos en Navarro Chrome, y ese vemos aquí que hay el perfil público, ¿no es cierto? Yo tengo mi perfil público porque todo lo que yo hago ahí lo comparto, es diferente a la cuenta institucional. Tenemos aquí, ver los space, ¿sí? Tenemos el cambiar de cuenta, ¿no? Y tenemos un panel, que ya se lo voy a mostrar en otra cuenta aquí, ese panel de administración, que también fue una, fue la última funcionalidad que Weylet ha aumentado. Entonces, al cambiar de cuenta, si ustedes hacen clic en el celular, también lo pueden hacer, les van a aparecer las cuentas que ustedes tengan aquí. Y si no las tienen, pues sencillamente ustedes añaden esa cuenta, yo tengo la del G.G. Guayaquil, de la cual yo soy líder, tengo una del grupo Flippiando con Geniali, y tengo, ¿no? Y ustedes ponen su cuenta, si tienen cuenta de Apple, de Office 365, o sea, HomeMail o Aulo, o la de Facebook, yo les recomiendo siempre, si tienen cuenta con correo de Gmail o con correo HomeMail o Aulo, que es el Office 365 actualmente, o lo que era Microsoft. Entonces, yo incorporo, y aquí me voy directamente a mi cuenta de profesor. Mi colegio, la institución, la unidad educativa en la que yo trabajo, tiene el segundo grado de educación básica, hasta tercero de bachillerato, es una unidad educativa. Entonces, se llama el Colegio Torremarco. Entonces, ustedes ven, este es el material que yo tengo preparado. Esto lo dejé en las colecciones. Pero donde yo he podido trabajar de una manera adecuada, es en lo de aquí, lo que les decía, los space. Y ahí es donde les puedo compartir mis experiencias de aprendizaje. ¿No es cierto? Estos fueron los space del año pasado. de cómo ustedes pueden ver diferentes formas de trabajar con... Como aquí aparecen nombres y no hay fotos o imágenes, es algo que yo creo, tenemos que cuidar la identidad, la ciudadanía, la seguridad digital de nuestros chicos, de nuestros alumnos. No les pido que pongan fotos, no se les exige, sino que pongan imágenes. Imágenes propias, ¿no es cierto? Las que nos ofrece Waylet o que imágenes relacionadas a lo que los chicos pueden crear. Solo por mostrarles un ejemplo y de ahí voy al asunto cómo podemos trabajar con los alumnos. Los alumnos pueden abrir una cuenta de Waylet, pero yo como maestro no lo considero necesario gracias a una... a la que le decía, al panel de administración que ya está vigente para todos. Entonces, el año pasado pudimos trabajar la escuela literaria del realismo. Esto para secundaria, en primaria también tengo compañeros de primaria que al tener esos inconvenientes de compartir el material, aunque nosotros en nuestra institución trabajamos con la plataforma Moodle, un compañero de sexto grado, niños, estamos hablando de niños de 11 años, sexto de educación general básica, hizo un Waylet para cada uno de los grados que él tenía, lo que llamamos paralelo, sexto A, sexto B, sexto C. Y con ese Waylet le fue subiendo el material para que de una manera visual más atractiva compartire el material e información con los chicos. Porque el año pasado nosotros estuvimos en el contexto, no se exigió, a pesar de ser una unidad educativa privada particular, no se le exigió, no fue la exigencia de que compraran los libros por la situación por la que estábamos viviendo en pandemia, en el primer año de confinamiento. entonces nos pidieron los profesores que armáramos material adicional si es que los chicos no tenían libres y porque el Ministerio de Educación en Ecuador nos exigió que no hubiera valga la abundancia esa exigencia para los padres de familia a todo nivel en educación fiscal pública o en educación privada. Entonces, no hubo esa cuestión y tuvimos que armar diferentes estrategias. Entonces, en primaria este compañero utilizó y todo el material que compartió de gramática, de ortografía, de lengua, de literatura lo hizo a través de Weikelec así como aquí. Entonces, estos son espacios y dentro de los espacios se unen, aquí yo tengo, configuro mi espacio, le pongo un logo, le pongo un nombre, le pongo una imagen, yo estos logos sencillos los he creado en Canva, Canva sin S, herramientas para hacer infografías, logos, etcétera y después sencillamente los descargo y los pongo. El Canva ayuda muchísimo para hacer esto, ¿no? Les pongo el, este segundo A de bachillerato, ¿no es cierto? Y aquí lo pueden eliminar en algún momento. Entonces, cuando yo voy a los miembros, nosotros trabajamos con Google Meet, yo lo que hago es invitar a los miembros cuando creo un espacio, copio la URL, ¿no es cierto? O copio el código que está aquí, no los invito por mail, sino en ese momento de clase, copio la URL, se me activa, miren, si la pongo aquí, ¿no? Me sale enlace copiado automáticamente, voy a Google Meet o voy a Zoom, abro el chat, clic derecho y pego la URL y los chicos automáticamente hacen clic ahí. Si no tienen cuenta, los dirige directamente y aquí podemos ver los alumnos, ¿no es cierto? El panel de alumnos. Y ahí, ¿qué le pedimos? Ah, que cada uno ya abra, le sale el panel de colección, cree su colección y de acuerdo a las instrucciones del profesor. Por ejemplo, este es trabajo colaborativo. En cada grupo, ¿sí? Hicimos seis equipos o seis grupos, hay cuatro o cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad que ustedes tengan por paralelo. Recomiendo cuatro para que puedan distribuir el trabajo. Y a cada uno le tocó un autor del realismo, particularmente tanto universal como de Hispanoamérica, ¿sí? y que tenían que hacer diferentes elementos utilizando las herramientas de Wackele. Entonces, aquí ustedes ven, el autor y la obra que le he hecho respondió, tenían que trabajar biografía, producción literaria, el análisis de la obra literaria y todo con las herramientas que nos da Wackele. Entonces, aquí tienen, esa es una forma de trabajar y en cambio con los más pequeños, por ejemplo, ¿sí? Estos son los de noveno grado. Ya ustedes lo van a ver aquí. En que se actualice un momentito, ¿sí? Entonces, con los de noveno grado, ¿qué hicimos? A cada uno se les pidió que armaran una colección y como estuvimos todo el año nosotros virtual, yo hice que sus apuntes, les enseñé a que los apuntes de clase, lo que antes decíamos llevar un cuaderno de borrador para que después hagan unas presentaciones bonitas, ¿sí? En los apuntes los digitalizaran, que los convirtieran a formato PDF y el PDF de sus apuntes de clase por semana los vayan subiendo como reportes aquí. Les abro uno aquí, repito, aquí comparto porque no hay datos de edades, no hay imágenes de los chicos, ¿cierto? Esto lo hacen ellos, solamente los ordenamos en orden de lista y miren, entonces, cada chico iba subiendo, ¿sí? En formato PDF, pues si no después de su drive, lo guardaban en su drive y lo subían y por semana con la indicación de la semana iban subiendo sus apuntes de clase, lo que ellos habían apuntado, las notas que habían tomado y quien tenía sus 8 o 10 semanas de apuntes subidas, pues tenía ya una calificación que se le había ganado sin ningún inconveniente. Entonces, estas son ideas o sugerencias que podemos hacer con trabajos individuales, trabajos grupales y no hay límite para trabajar tanto con primaria como secundaria. Alguien preguntaba sobre el asunto de las cuentas de los chicos. Esto no es necesario porque aquí viene y con esto cerramos, tenemos 8 minutos antes de hacer el cierre y el resumen que hará Américo, Erika y Tito, ¿no es cierto? Dice Anilu, nos quiere indicar algo más. Tenemos habilitado el panel de administración. Ustedes hacen clic en ese panel de administración, después me dicen si hay alguna pregunta, por favor, y ustedes pueden ahora importar los grupos. Como bien les indicaba Anilu, perdón un momentito, Weylet o Weylet no nació como una herramienta para educación, pero tuvo tanta acogida entre los docentes, ¿no es cierto?, entre nosotros, nuestra comunidad educativa, que poco a poco quienes hemos ido agregando, aquellos que son embajadores Weylet en español o en inglés o en otros idiomas, han ido sugiriendo, igual que sigue siendo herramienta de la latita, la idea es que se mantenga así, cada maestro, cada comunidad de diferentes países ha ido sugiriendo una serie de funcionalidades y cada vez Weylet se ha ido apegando más al sector educativo y nos ha ido complaciendo de una forma u otra porque esta herramienta crece y se actualiza constantemente. Entonces, lo último que hizo Weylet después de los space o espacios el año pasado repito, los space son grandes espacios, o sea, la madre de las carpetas donde puedo incorporar muchísimas colecciones y hacer trabajo individual o colaborativo de manera espectacular, tanto con docentes como alumnos. Entonces, ¿qué nos permite hacer Weylet? Y ahora con el panel de administración que estuvo probando y ahora está habilitado para todos, que usted puede importar los grupos dependiendo de la plataforma en la que usted trabaja. por ahora están en estas tres, Google Classroom, Microsoft, para que entienda Teams, o Cliver que trabajan bastante en otros países. En mi institución tenemos nuestras cuentas educativas, al utilizar, tenemos una cuenta Enterprise de educación y utilizamos tanto la plataforma Moodle como la plataforma base, es nuestra web virtual, y algunos profesores utilizamos de manera alternativa para apoyar y complementar y brindar material Google Classroom. Entonces, en el momento en que yo digo importar en Google Classroom, yo hago clic y si ya tengo mis grupos en Classroom, sencillamente doy el permiso como cualquier herramienta que es muy segura, selecciono mi cuenta educativa que se conecte con Classroom y me salen los grupos que yo tengo aquí. Estos son los que todavía están sin importar porque ustedes vieron que ya están importados, ¿sí? Entonces, voy marcando, aquí me dicen los grupos que he seleccionado, por ejemplo, tengo aquí un aula de prueba, así que ya está incorporada y sencillamente la marco y le importo, ¿cierto? Entonces, ustedes ven los grupos que yo tengo incorporados, los que yo estoy, yo soy profesor, repito, lengua y literatura, tengo los paralelos de noveno, noveno, hay noveno, miren, aquí ya están treinta y un, cada cuenta es un estudiante, treinta y un alumno, veintiséis acá y tengo tres paralelos de segundo de bachillerato de chicos de entre 15 y 17 años, ¿no? Segundo A, segundo B y segundo C que son menos. Entonces, si ellos hacen algún tipo de trabajo, ¿sí? Sencillamente yo lo que hago es abrir y veo si ese alumno, ¿no es cierto? Hago clic en cualquiera y cualquiera de los trabajos que antes tenía que verlo o buscarlo en las colecciones, sencillamente yo busco, este es un alumno fantasma, un alumno de prueba que tenemos nosotros que nos sirve muchísimo para probar aplicaciones, en este caso soy yo mismo, entonces yo puedo ver la colección, los marcadores, es decir, los marcadores son todo el material que ha ido consultando y que ha subido a las colecciones y si ha trabajado y si ha trabajado en alguna colección de grupos. En este primer parcial todavía no les he puesto trabajo grupal, eso ya será para el segundo parcial el próximo, a medias o de este mes, a partir del 19 de julio de este mes que entramos al nuevo parcial. Entonces, les enseñé a crear su primera colección, su primera colección es sobre el tema del mito que estábamos viendo y los chicos pudieron, entonces yo puedo aquí revisar y ponerle una nota, ¿no es cierto? enseñarle a poner una imagen, ponerle el objetivo de aprendizaje, que aprenda a poner el título, ¿no? El encabezado y aquí yo le agregué, miren, añadir tarea, le puse como un ejemplo, buen trabajo, cumpliste con lo solicitado, te felicito. Tienes 10 horas en actividad y queda la fecha en la que se revise. Entonces, ¿qué le hemos pido a los chicos? ¿Cómo creamos, ¿no? En cuatro minutitos, ¿cómo creamos? Si yo quiero editar, aquí lo bueno que cuando tenemos las colecciones en los espacios, los alumnos pueden ver las colecciones de sus compañeros, pero no pueden evitar, no pueden borrar, no pueden eliminarle nada al compañero, solo pueden ver y nutrirse de la colección de sus compañeros, pueden visualizarla. El único que puede enmendar, corregir, sugerir, cambiar es el profesor que es el dueño de todo el entorno, ¿no? Y los chicos están trabajando dentro de esa cuenta del profesor, entonces tiene todo el control, le puede hacer correcciones, puntualizaciones. Entonces, el chico tuvo que incorporar una página web, un video de YouTube, ¿sí? Añadir texto donde va la definición de mito y las características y generalmente yo finalizo, cuando ya hemos avanzado, que me incorpore aquí un video haciéndome, expresándome su comentario y opinión de la actividad que hemos desarrollado o sobre la obra y el autor. ¿No? Para mostrarles rapidito cómo se crea ¿no? Material o cómo se incorporan elementos en la... en cada colección es a través de este botoncito más que es muy poderoso. ¿Sí? Esto me sirve para pegar cualquier dirección de una página web, sea de una URL, sea de la URL de YouTube, de cualquier... de cualquier otro formato, material que me arroje o que me permita copiar el enlace, yo cojo, lo pego aquí, lo copio y me va a aparecer de esta manera. Este botoncito me sirve para añadir el texto. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí yo puedo escribir, puedo poner en negrita, en cursiva, subrayar el tamaño, hacer un listado, ¿no es cierto? Yo escribo todo y aquí sencillamente me queda hecho y si de pronto me equivoqué, ¿sí? Sencillamente lo elimino. ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué puede hacer el alumno? Miren que aquí estoy en la colección de este alumno. Puede añadir imagen. ¿Añadir imagen para qué? Para hacer una especie de separación, si le pides un colapso, colapso, etcétera, ¿no es cierto? Los marcadores, que es toda la información, puede subir PDF, ¿sí? De manera sencilla, le dice, a ver, busque este archivo en PDF o cuando queremos compartir con los compañeros profesores archivos que tenemos de metodología activa, sencillamente buscamos el archivo en PDF, ¿sí? le hacemos un click por aquí, déjenme ver si tengo uno de aquí, miren, por ejemplo, aquí, secuencias textuales, solo lo marco y yo no tengo que hacer nada más, ¿no? Si el archivo es pesado, me va a decir que es muy pesado y ahí ya está incorporado, ¿no? Y me sale con la fecha, ah, y me dice, pero generalmente cuando compartimos un archivo PDF no se le puede cambiar a veces el título, entonces necesitamos ponerle algo adecuado, facilito, yo puedo editar este título que está aquí, ¿sí? Haciendo clic en editar y yo aquí me pongo donde yo quiera cambiarle, ¿no? Y lo edito sin problema, ¿no? Le pongo aquí algún nombre o lo que sea la descripción y lo bueno que cada cosa que hace el alumno me sale, queda aquí registrado con su nombre y con la fecha, entonces yo quiero constatar el trabajo fue hecho hasta esta fecha, ¿sí? Y aquí en el botoncito que dice más apps, ¿sí? Yo tengo, miren, puedo hacer colección de tweets, puedo incorporar videos completos de YouTube, aunque también como les decía, la otra forma es directamente copiar el enlace y me va a aparecer el video o dependiendo de qué tipo de cuenta tengo, arrastro y cojo todo, cualquier tipo de documento que tenga en Google Drive o en OneDrive y esto que es preciosísimo, ¿no es cierto? Que hay una integración directa con Flipgrid, entonces si yo quiero que la alumna incorpore un video, me haga una presentación, una valoración, sencillamente le digo que incorpore un video de tal tiempo con Flipgrid, no me envía la herramienta de Flipgrid, sino que dentro de Wack, Leto, Waylet, me abre la pantalla, ¿no es cierto? Y me dice Flipgrid continuará con tal, y me dice continuar como Carlos Espinoza o con el nombre de la cuenta y automáticamente me abre aquí la interfaz y me da hasta 10 minutos de grabación, ¿correcto? Entonces, eso son todo lo que puedo hacer, se me guardan los cambios automáticamente y yo lo que hago es aquí, hecho, ¿no es cierto? y aquí ya tengo, ¿sí? Incorporamos y repito, ¿no? Esto es una forma espectacular, ¿sí? en que tenemos para para incorporar a nuestros alumnos y no tener problemas de identidad o de ciudadanía digital, ¿no es cierto? Acuérdense, es el botoncito que tienen acá, parece que la red está fallando, en el panel de administración, en este panel de administración es donde tienen todo para hacer y aquí tienen para cambiar de cuenta sin ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, repito, aquí van cambiando de cuenta y cambian de una cuenta a otra sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces ya les voy, me voy a regresar a mi cuenta y después les copiaré algo para que Américo pueda compartir con ustedes sobre información sobre Wekele y demás, ¿cierto? Entonces, creo que hemos llegado con ajuste Américo, me he quedado, le he dejado a Milú la introducción, no sé si haya preguntas, consultas. No, perfecto, perfecto. Yo ya había visto una presentación tuya de esto y me entusiasmó mucho, por eso, creo que había que compartirlo. Creo que la próxima versión que hagamos de esta diplomatura va a incorporar el cómo trabajar con los alumnos, o sea, este tema de poder trabajar compartiendo los recursos se adapta perfectamente a la metodología nuestra en la etapa para los alumnos nuestros, en la etapa de recursos en donde consiguen los recursos y los tienen que documentar. Esta misma etapa se puede presentar dentro de Wekele haciendo las carpetas necesarias y que cada uno de los alumnos comparta por ahí. Es más, sí podríamos hasta trabajar en grupos, lo que nos permitiría el trabajo colaborativo sin necesidad de tener que juntarnos, que es justamente, creo, una de las finalidades principales de esta herramienta. No sé si hay más preguntas, yo estoy atento a lo que están escribiendo. Muy buen aporte, dice por aquí, otro muy buen aporte. Sí, yo también y no, acá hay una pregunta. Adelante. Dice, ¿los espacios colaborativos solo se crean con cuentas educativas? No, 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 se pueden crear, no tiene que ser educativa. Todo, acuérdense, hace un momento cuando empezábamos, les decía que aunque los educadores casi creo que se apropiaron de esta herramienta por todas las funciones que nos aportan, la puede utilizar cualquier persona con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Microsoft, o créanme que no se van a arrepentir, es una herramienta muy útil para todos. Bueno, les cuento que tenemos algunos de la NRPA ahí colaborando, Floris Aguirre que ha hecho una pregunta, Betsy también estaba conectado, Betsabeo o Orenos, así que muy bien, entre los que logro visualizar, ¿no? Así que bueno, gracias a la gente de la NRPA que están por aquí. Ahí está poniendo información, Carlos, que yo también ya la voy a repetir o no sé si la repitió Erika en... No, ya la mandó también. Ya también la mandó, bueno, listo. Ese que les acabo de ubicar en el enlace, si lo pueden compartir en el canal, ese es el Wekele sobre Wekele, o sea, ahí hay material, un material que está a Bexy, que salvamos a los compañeros de la NRPA, que alguna vez hicimos en el Guate, está, gracias a ella, traducido a nuestro idioma, al castellano, hay videos de la maestra Ingrid Mosquera, de Don David Ruiz, de embajadores de España y de otros países, así que, para que se puedan guiar y puedan trabajar, ¿no? Y ya mismo te voy a pegar otro hito, que es el que creo que les podría ayudar bastante, que es una guía que ha sido la más utilizada, donde hay un sinfín de herramientas, Canva, Wekele, de todo, con videos, material de archivos, de instrucciones, sobre diferentes herramientas ordenadas alfabéticamente, ¿no? Desde Aditio hasta Wekele, WorkWall, que tú la conoces, etcétera. Entonces, no sé si Anilu tenga que decir algo más mientras yo voy copiándolos. Pues invitarlos, invitarlos a que se animen a explorar la herramienta, les prometo que no se van a arrepentir, es una muy buena manera de organizar todos nuestros contenidos y tenerlos a las manos siempre. Entonces, anímense, si tienen alguna duda, algo en que se les pueda apoyar, con mucho gusto, les vuelvo a reiterar la invitación para que se unan a la comunidad de la NRPA. Estamos muchos, muchos maestros de muchos países dispuestos siempre a echar la mano a quien se aventura en esto de la educación a distancia y que quiera empezar a utilizar herramientas digitales de la mejor manera para apoyar a los chicos. Bueno, perfecto, perfecto. Estamos compartiendo todo lo que colocan, lo estamos compartiendo y lo estamos compartiendo por dos vías porque lo comparte ahí Erika y lo comparto yo. Así que, bueno. te puedo indicar algo rapidito. Sí, por favor. Hace poco nosotros tuvimos una formación interna con otra comunidad de aprendizaje de competencia digital cero, unos compañeros que hacen una labor sub-altruista y a la cual algunos de la NRPA ya están, son parte de ella. Y una compañera de universidad no tenía noción de Wakelet. Sí, es de México, Nora Valenzuela, Norita Valenzuela de México. Se me escapó el estado de Culiacán, perdón, si no me equivoco, Anilu de Culiacán y ella la conoció la herramienta, se encantó con ella y al cierre con sus alumnos, ella tiene profesorado, alumnos que van a ser profesores para primaria, utilizó e hizo unos trabajos espectaculares con alumnos, futuros profesores primarios, con alumnos de universidad del nivel que ella tiene y unos trabajos me los envió para que los revisara y me quedó muy contento porque lo que habían hecho estos futuros profesores jóvenes docentes era espectacular. Habían transformado Wakelet a un nivel que yo no me había, no lo había considerado y como bien dice Anilu, de verdad, hay mucho, mucho que descubrir y una de las grandes ventajas de esta herramienta es que nació gratuita, sigue gratuita y la idea de los creadores es mantenerse de esa manera. Ojalá también en algún momento te lo voy a pasar a ti personalmente el enlace del grupo de Telegram de Wakelet que es exclusivamente un grupo en español porque todo lo que había en inglés y gracias a Bex y a Anilu, compañeras de España que son embajadoras, hemos logrado formar ese grupo de Wakelet exclusivamente para docentes de idioma castellano o español y está creciendo. Así que vamos a, creo que Bex está gestionando a tener un espacio netamente en español para ver un lindo programa a mediados de semana porque hay un programa de embajadores Wakelet para estudiantes que es muy espectacular. Así que hay muchas sorpresas de Wakelet que se vienen en los próximos meses. Así que docentes, compañeros que se están formando en esta diplomatura, con ese panel de administración ustedes tienen para hacer maravillas con sus alumnos. Ya nosotros no podemos ser los docentes de que solo nos paramos y la masterclass o la clase magistral es espectacular. Nunca pasará de moda, siempre estará vigente. Pero lo mejor que podemos hacer es que nuestros chicos también comiencen a crear y a transformar y a organizar su contenido. Y esa ya es parte de los nuevos docentes que están viniendo en camino. Nosotros lo que hacemos es compartir con ustedes. Así que Erika, Tito y Américo, muchísimas gracias por habernos invitado y compartir algo de esto. Gracias. Bueno, ahí hay una pregunta para Nilu que dice ¿Dónde encontramos para seguir internalizándonos en Wakelet? Bueno, todo está publicado, estamos publicando todo ahí, vamos a poner más vínculos dentro del IDEX para todo aquel que quiera profundizar en esto. Lo que, digamos, el objetivo de la diplomatura era enseñarle algunas herramientas pero mostrarles muchas más. Algunas van a adquirir la competencia pero lo importante es que le abramos ese deseo de querer incursionar en ver herramientas de este tipo porque en realidad facilitan muchísimo la tarea que por ahí uno no sabe hasta que no vea un profesor como lo utiliza. Entonces, uno lo que hay que hacer es como alguien dijo o el mejor estudiante es aquel que yo siempre, o mejor dicho, yo siempre digo que en realidad todos somos el que copia de uno hace plagio pero el que copia de muchos es investigador. Entonces, lo que yo digo es copiemos de muchos porque así vamos aprendiendo más. Entonces, es la manera en que tenemos de seguir creciendo. Yo te vi una vez con esta herramienta y esta es la segunda vez y ahora me animaría a ver si incursiona en algo para incorporarlo dentro de los contenidos de la próxima diplomatura. Ya en esta no, pero en los contenidos de la próxima diplomatura. Bueno, ahí hay otro vínculo para vincularse al Telegram. Ese es al Telegram. Ese es el Telegram de Waclet, ¿verdad? El Telegram de Waclet. Así que ahí lo están poniendo en el enlace de Telegram para que se incorporen a esos grupos. Indudablemente, una de las características que tienen estos grupos que son colaborativos es que uno aprende muchísimo. Yo siempre digo que hay que tener más horas al día para poder ver todo el material que comparten. En la NRPA comparten un montón pero a su vez cada rato aparece un grupo nuevo de una herramienta en particular que tiene una utilidad o una utilización tan ingeniosa y tan poderosa que vale la pena que por lo menos uno escuche el ruido y a medida que va pasando el tiempo uno adquiere alguna de esas herramientas las va adquiriendo. Ahí Betsy dice únanse el aprendizaje es ilimitado. Así es. Yo en realidad estoy... Acabo de ver que algunos... Perdón que te interrumpa. Acabo de ver que algunos de tus alumnos ya están siguiendo las colecciones compartidas. Alejandra, Verónica, Miguel ahí están. Gracias, gracias chicos. Eso todo se hace para ustedes. Esto es perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho. No quiero demorarlo bastante porque después este video lo tengo que editar. Le voy a poner... Les voy a mandar el video cuando yo lo tenga en YouTube y les voy a pedir a ustedes dos que me hagan las preguntas porque después evaluamos. O sea, la idea es que uno lo vea y después con el puzzle hacemos que cada alumno lo vuelva a ver y que responda a las preguntas que ustedes van a plantear. Así que esto durante la semana lo vamos a editar y antes del fin de esta semana ya va a estar disponible. Todas estas herramientas son poderosísimas y hay que ver de qué manera las empezamos a utilizar. Nosotros hemos planteado solamente un video educativo pero aquí han visto con el profesor Carlos cómo parte de los contenidos que no pueden meter uno un video los pueden meter en un waclet y compartirlos. Pero no solamente eso sino que pueden hacer que el alumno genere su propia colección y eso es el trabajo. Es más o menos como estarle mirando el cuaderno. Así que realmente es fabuloso porque podemos manejarlo todo y los chicos van a estar más que contentos de poder ellos empezar a construir su propio conocimiento. bueno nada más nada más que agradecerles agradecerles a Carlos agradecerles a Anilu por esta participación bueno aquí está Betsy que siempre con su con su bonomía este hace hace felicitaciones y a digamos y apoya todas estas inquietudes la verdad es que cada vez que veo un video de Betsy es espectacular ah también está Francis también así que ahí dice que es adicta Waclet que bueno que bueno y explicarle a los alumnos nuestros que desde aquí a que terminemos que quedan muy pocas clases vamos a seguir convocando a referentes internacionales para que vean como los docentes que por ahí dicen que los docentes en la pandemia algunos dicen que no hemos trabajado para que vean como los docentes hemos trabajado hemos transpirado y hemos tenido que abusar el ingenio para poder colocar y poder llegar al alumno de distintas maneras bueno de nuevo el agradecimiento de nuevo gracias a toda la gente de NRPA que los ha acompañado que esto es mérito de ustedes y por supuesto nos vamos a estar viendo el próximo sábado por supuesto a los alumnos hagan las actividades que están propuestas cada hoy a medida que vamos avanzando cada clase tiene dos actividades así que como son dos clases de la semana tienen que hacer cuatro actividades para que este produzcan y ya tienen todas las herramientas para hacer el video está bien así que ya empiecen a trabajar porque en en 15 días vamos a tener que empezar a recibir los videos para que los podamos ver bueno muchísimas gracias y bueno ya ya este saludos a todos y espero que esta clase les haya sido de mucho de mucho nutrimento que les haya sido nutritiva bueno muchas gracias y nos vemos pronto gracias ya no te subas al árbol médico por favor chao chao un abrazo chau ñ chau y chau chau мы chau Gracias por ver el video